¡Hola compañeros y jovencitos! Hoy vamos a trabajar con el libro de matemáticas Desafíos matemáticas, quinto grado de primaria, página 16 Bien, en este ejercicio vamos a calcular la cantidad de chocolates que se realizó en una fábrica La cantidad que sobraron, como los acomodaron Ok, dice, en una tienda de repostería fabrican chocolates de nuez Y los acomodan en bolsitas de seis chocolates Seis chocolates, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis chocolates Esta es una bolsita, ¿verdad? Ahora, por cada una, ¿cuántos chocolates se hicieron? ¿Y cuántos sobraron según la tabla? Ok, aquí tenemos la tabla Dice que aquí se elaboraron veinticinco chocolates Veinticinco chocolates ¿Cuántas bolsitas fueron? Si en cada bolsita son seis chocolates Entonces nos están diciendo Lógica, por lógica nos está subiendo Que es la tabla de seis Si tenemos veinticinco chocolates Y cada bolsita trae seis Sería cuatro bolsitas, ¿verdad? Cuatro con que seis por cuatro Veinticuatro Y sola, una Sigue fácil Tabla de seis Tabla de seis Seis chocolates Cuatro bolsitas Seis por cuatro Veinticuatro Más uno Veinticinco Y tenemos veinticinco Tenemos dieciocho Dieciocho Entre seis Es igual a tres Son tres bolsitas Por seis Tres por seis Dieciocho Y no sobró nada Cero Ahí está Por eso colocamos aquí La bolsita de seis chocolates De una vez Para que con esto Y con esto Podemos resolver esta Esta tabla de valores Teníamos veintiocho chocolates Veintiocho entre seis Igual a seis O cuatro Veinticuatro O seis A cuatro Cuatro O seis Veinticuatro ¿Y sobran cuánto? Veinticuatro Para veintiocho Cuatro Sobran cuatro ¿Qué tal? Cuatro por seis Cuatro Más cuatro Veintiocho Lo que es que tenemos aquí Tenemos treinta Treinta chocolates Elaborados ¿Cuántas bolsitas? Son cinco ¿Verdad? Cinco Por seis Treinta Tenemos treinta Y no sobró nada Tenemos treinta Y uno Ah bueno También cinco Cinco bolsitas Cinco Por seis Treinta Y tenemos treinta Y uno Sobró uno ¿Verdad? Cinco Por seis Treinta Más uno Treinta Y uno Tenemos treinta Y dos También es cinco Cinco Por seis Treinta Y dos Cinco Por seis Treinta Más dos Treinta Y dos Tartimos Treinta Y dos Treinta Y cuatro A cinco A cinco Cinco Por seis Treinta Más cuatro Treinta Y cuatro Particulco Treinta Y cuatro Cinco Por seis Treinta Más cuatro Treinta Y cuatro Así de paso Igual a cinco Cinco Por seis Treinta Soba Cinco Cinco Por seis Treinta Más cinco Treinta Y cinco Ahí está Todo A continuación Veremos Otra Tabla Aquí Tenemos Un ejercicio Donde Vamos a Calcular La cantidad De chocolates Que se realiza En una fábrica Cómo Los acomodan Y cuántos chocolates Sobran Pero tenemos Una tabla De valores Que no está Completa Hay lugares Vacíos Entonces Aquí lo que Vamos a hacer Es Que vamos A buscar Qué número Va En estos Lugares Vacíos Vamos A calcular Por medio De la bolsita Cómo se acomodó Cada chocolate Y vamos A colocar El número Que debe ir En cada cuadro Ok Bien Dicen que En una tienda De reportería Se fabrican Chocolates De nueces Y lo acomodan En bolsita De seis Seis chocolates Por cada bolsa Ahora Ahora ¿Qué es Lo que necesitamos? Calcular La información Que falta En cada Dura Vacío Ok Aquí tenemos Cantidad de bolsita Seis Seis bolsitas Pero nos está diciendo Que cada bolsita Tiene seis Seis Por seis Treinta y seis Más dos Treinta y ocho Treinta y ocho Chocolates Elaborados Porque son Seis bolsitas De aceite Seis Seis Treinta y seis Más dos Treinta y ocho Eso es todo Ponemos Treinta y ocho Cuatro Castidad de bolsita Cuatro Cuatro Por seis Cuatro por seis Veinticuatro Más tres Veintisiete Veintisiete Ya rellenamos Eso Aquí nos dice Que tiene Cuarenta y dos Chocolate Elaborados Entre seis Cuarenta y dos Entre seis Cuarenta y dos Entre seis Sería A siete 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 por seis Cuarenta y dos Siete Siete por seis Cuarenta y dos Y sobra cero Veintisiete Siete por seis Cuarenta y dos Tenemos Cuarenta y dos Y sobra cero ¿Qué número sigue aquí? Aquí tenemos Ocho Ocho bolsitas Ocho Cuatro Seis Ocho por seis Cuarenta y ocho Y cinco Cincuenta y tres ¿Verdad? Otra vez Ocho por seis Cuarenta y ocho Más cinco Cincuenta y tres Más cinco Cincuenta y tres 7 Por 6, 42 Para llegar a 46 4 Aquí está Otra vez lo hacemos 7 por 6, 42 Más 4, 46 Ahí está Esta es la mejor estrategia para calcular cantidad Ponemos la cantidad de chocolates Ponemos la cantidad de chocolates Ponemos la cantidad de chocolates Y solamente lo vamos multiplicando Divirtiendo y sumando Y eso es todo Pues es el otro video de hoy Espero que les guste Si se ha sobrado No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Adiós y hasta pronto